¿Y qué sentiste cuando la viste? No, yo te voy a decir, realmente hay una cosa de marica que a mí me impactó mucho y es como canta. Al ser músico yo creo que eso además tiene como una cosa adicional, ¿cierto? Porque yo me acuerdo cuando la vi la primera vez y abrió la boca, yo no puede ser, no puede ser. Estaba con quien hoy es mi cuñado, se casó con mi hermana, ¿no? Él trabaja también en una cosa de guitarras e incluso un día yo le dije, oiga, tenemos que ir a la casa de no sé quién, a la semana que usted oiga cantar a esta niña, yo disfruto mucho de irla a cantar y en la casa cuando cantamos, a veces cogemos la guitarra, hacemos Instagram Live o Facebook Live o algo así. ¿Qué cantan ustedes? ¿Quién vengan por ahí? Hemos tratado de sacar muchas canciones, hay unas en inglés, hay cosas de Adele, hace poquito estábamos cantando una, ¿será que se puede hacer alguna de La Reina? Que a mí me encanta como cantas esas o esas... ¿Pero algo que cantes tú también? No, que va, si el homenaje es para ti, ven. No tú, no tú, no tú. No, no, ahora tú, no. Cuelga tú. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no te cantas? De La Reina del Sol. Irma, el huracán. El huracán. Vamos a entrar en personaje. Yo no soy la que impresionas con dinero. No soy de cualquiera, busco un caballero Yo sí quiero un hombre que me tome en serio No quiero un tipo que no le importe lo que siento Quiero palabras bonitas otra vez Que sepas cómo tratar a una mujer Que me traiga serenata y lo hagas todo por un beso No tengas miedo si me acerco a tu piel Porque yo no soy igual a otra mujer Si vas conmigo es en serio, no estoy pa' perder tiempo No quiero pensar que tú eres como los demás Ya fue suficiente, yo me quiero enamorar No quiero otro idiota que pierda las horas Yo quiero encontrar amor que valga de verdad Me encanta esa canción Esa debería ser como el himno de nosotras las mujeres Las que nos gusta el reggaetón Porque es que esas son las letras de verdad que Siento que valen la pena Eso es lo bueno también de la serie Que la reina de Flow es en un ambiente de reggaetón Y la historia se desarrolla en este universo Pero es un reggaetón de esos bonitos Que las letras por lo menos dicen algo Que tienen un mensaje, eso es chévere Esa es la canción de Irma Que es lo que nosotros decimos No tenemos nada contra el reggaetón El género es chévere, el ritmo es sabroso Te pone a bailar, pero a veces las letras te pasan un poco Como se pasa en las de la música popular un poco Como se pasa a veces en la salsa erótica un poco Es cuidar un poquito los textos y decirle a las mujeres No son objetos, simplemente un pedazo de carne ahí Tienes cosas, tienen sensaciones Bueno, ¿quién conquistó a quién? La verdad Porque yo conozco a San Pedro de atrás Lo conozco ¿Sí? Lo conozco de atrás ¿En serio? ¿Ah, sí? Bueno, bueno, bueno De tiempo atrás, quiero decir Desde que era San Perito Desde San Perito, claro ¿Quién dio ese primer paso? Yo creo que definitivamente Mariana ¿De todo vez? No, no, no Ante esta carita Hay mujeres que también No, no, no ¿Por qué no? No, no, no No, yo creo, vean Estábamos haciendo, coincidimos en una obra En un musical que hicimos en Medellín en el 2015 Finales de ese año Una adaptación de Romeo y Julieta a Roca en Español Espectacular Ella era Julieta, yo era Romeo El amor después del amor El amor después del amor es muy lindo Ya nos conocíamos, pues nos habíamos visto por ahí Y yo creo que teníamos como el bichito Este me gusta y este otro Pero yo creo que ahí fue donde se dio como toda la, ¿cierto? Como todo el amor Es decir, después de desgranado ¿Cuántas veces habían hablado? ¿Cuántas veces habían chateado? ¿Cuántas veces habían visto hasta que ya nació el amor? No, realmente no era tanto eso Pero yo creo que ahí estar juntos Estar compartiendo el set Ah, miren, hay imágenes Del amor después del amor Pero entonces ustedes compartían ahí Otras bambalinas, camerinos, cosas, el maquillaje Y en qué momento ya como que se miraron Y a mí no me disgusta que una mujer de un primer paso Porque a veces uno como hombre es inseguro Son quedados, son tímidos Hemos quedado hongos, lentigos, tímidos Y necesitamos ese paso de una mujer aguerrida Que diga, hey, un momentico, venga para acá Pues yo no sé en qué momento exactamente pasó Yo creo que no nos dimos cuenta O sea, tú estabas esperando que ella dijera algo Que ella te diera luces Bueno, yo creo que fui bastante, bastante bobo Estábamos en una van Estábamos en una van y uno en esos nervios Y yo, oye, pero tú No, él me empezó a decir como No, 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 hablemos ¿Vieron qué? Cuánto las dos versiones Vamos a ver, tú quieres escuchar Estamos en la van, ¿qué pasó en esa van? O sea, ya los dos sabíamos que había como esa química Y estábamos en una van Y él me empezó a decir unas cosas más raras Yo no entendía nada Yo no entendía nada de lo que me estaba diciendo Y entonces él como que ya del desespero como de Ay, ¿sabes qué? Y yo Sí, sí, sí Esa es la verdad, esa es la verdad Yo más enredado Yo decía yo, ¿cómo le digo? ¿Cómo le explico? Enredadísimo Yo creo que empecé a decir muchas bobadas Sí, yo no entendía nada Yo decía, ¿el tema en qué me quiere decir? Mejor me la chupeteo y ya Sí, sí, ya, ya, ya Y la verdad es que nunca me esperé ese beso Nunca me esperé que me fuera a dar un beso en ese momento Jamás Y fue como Bien Volvieron a mariposas en el estómago Sí, sí, sí Las que habían desaparecido Sí, sí, sí Muy bien, la primera cita ¿Dónde fue? Después de ese beso Después de esa cosa Ya una cita formal Que uno dice a la antigua Vamos a un restaurante Esta no fue tan a la antigua Y fue con parte del elenco La final de la suramericana Que Santa Fe ganó Ah, justamente Como un poquito por eso Hinchas pervientes de Santa Fe Tenía que estar haciendo como todos los ensayos Del musical A mí me dieron un apartamento Junto con otras personas del elenco Los que íbamos de Bogotá a Medellín Porque se presentó en Medellín Y yo la invité a ver Santa Fe en la final No, muchachos, perfecto Y ahí esa fue como nuestra primera cita formal ¿Qué te pareció esa cita? ¿Ira ver fútbol? ¿Más de la belleza? ¿Qué planzazo? No, pero chévere A mí me gusta mucho el fútbol Gracias a Dios Gracias a Dios Y fui súper buena novia desde ese momento Sin ser novios Porque yo pues nunca había sido hincha de Santa Fe Y yo ¡Vamos Santa Fe! ¡Vamos Santa Fe! ¡Vamos Santa Fe! ¡Vamos! 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 Y él feliz Y él feliz Y él ¡Ay! Y me está follada Y yo ¡Sí! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Gol! 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 ¡Feliz! ¿Quién es más celoso de los dos? ¡Ay Dios mío! ¿O no hay celos? Pues además Debe estar expuesto los dos Al ser artistas Hay celos Yo creo que hay ¿Tú qué opinas? Yo creo que los dos somos celosos Cuando Hay motivos Cuando hay motivos Y cuando uno está ahí como Bueno, a ver ¿Qué pasa pasando? Yo creo que los celos Deberían ser un objeto bien entendido Y como todo en la vida ¿Cierto? Llevado al máximo está mal ¿Cierto? Si no existen Es como no le importo Desinterés ¿Cierto? Pero si son demasiado Ya es como Ah, este personaje Ya no me lo aguanto No, y no puede ser celos Pues que no sean sanos O sea Los celos En algún momento Pueden llegar como a ser A ser muy destructivos No, celos Celos no Celitos que halaguen Celitos que uno diga Ah, ok No es indiferente Que esta chica me mire O voltea a mirar ¿Cómo así? ¿Esa qué? ¿Por qué la conoce? Mira, esa guitarra No puede quedar ahí acostada Vamos Pásele para acá Pásale para allá ¿Pá acá? Sí, para allá A ver En este caso ¿Qué nos cantamos? Cantemos otra cosita Esas que ustedes De pronto comparten En una bohemia Por ejemplo Un vestido de un amor ¿Eso? Esa, es la historia Que esto era parte del musical Teníamos que cantar Te vi Juntabas margaritas del mante Ya sé que te traté bastante mal No sé si eras un ángel o un rubín O simplemente Te vi Todo lo que diga está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Voy a ver Voy a saber Voy a saber Que solo un rato no más tendría que llorar O salir a matarme Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba a nadie No sé si eras un ángel o un rubín No, acámoslo, acámoslo No, acámoslo, acámoslo Yo no buscaba a nadie Y te vi Dios mío, ¿qué es esto? Ajá Yo le decía que era como con las orejas así Y el pelo Porque me decía Te vi, te vi No, turismo Y loco Cálmate Nos reíamos mucho Nos reíamos muchísimo Yo hacía ese Y él era como con el viento de la rosa de Guadalupe A la tres Uno lo gusta Y parece que era un cuento de hadas Una relación muy linda, perfecta Pero en esas situaciones difíciles, complicadas Que todas las relaciones tienen ¿Quién es el que da el primer paso? ¿Quién es el que agacha primero la cabeza? O sea, para allá ¿Esta es la de la entrevista, mija? No, depende A veces soy yo A veces es él Yo creo que siempre tiene que haber En las peleas o en las discusiones Uno de los dos Tiene que ser como la persona El que cede Y el que está más abajo Y el que está más calmado Entonces normalmente esa persona es la que dice Bueno, no, espera Hablemos, no hagamos las cosas Pero que sea turnadito Algunas veces uno Algunas veces el otro No siempre alguno tiene la razón Es decir, generalmente las peleas son bobadas ¿Cierto? Que se llevan como a un estado elevado de drama Y a veces falla uno y a veces falla el otro Sí, sobre todo muchas veces No tiene que haber culpables Muchas veces simplemente Él está siendo él Yo estoy siendo yo Y uno tiene que aprender a entender eso Y a conocer a la otra persona Y a de pronto tolerar ciertas cosas Y eso es algo que también aprovecho como para decir Como que nosotros Sí, nosotros estamos juntos Nos adoramos De vez en cuando subimos fotitos Pero a mí no me gusta Tratar de mostrar Como si las cosas fueran perfectas Porque muchas veces las redes Engañan muchísimo Hay muchas personas que se deprimen Viendo redes sociales Comparándose todo el tiempo Porque comparan las vidas Entonces dicen como Pero es que la relación de estos dos es perfecta Es que Porque miren como se declaran su amor Y no A ver, no existe ninguna relación perfecta Yo creo que de verdad No existe entre una pareja Una relación perfecta Porque es que Para que existe una relación perfecta Las dos personas tienen que ser perfectas Y no hay seres humanos perfectos Así es Entonces como que aprovecho para decir Que sí, acá nos ven divinos Felices, cantando Y mucha gente dirá Ay, yo quiero eso No, o sea No hay nada perfecto Nosotros también discutimos Nosotros también peleamos Los problemas hacen parte de la vida También existen los problemas Y es normal Y las diferencias de criterio Algunas opinan Bueno, eso está buenísimo Quisiéramos tenerlos Toda la mañana aquí Sin embargo Me confirman que no se van todavía No se van Se quedan los dos Se quedan los dos Algo muy especial Que tenemos más tardecito Este No diga Moog ¿Cómo entonces? Diga Pocillo Pocillo Sí, estamos en una campaña aquí Oigan, qué lindo regalo Nos encanta María además es fan de los Pocillos Sí, sí Me encantan los Pocillos Qué rico Pocillos Nuestra gratitud San Pedro y Mariana Por abrir su corazón Por hacernos pasar este rato Tan increíble Son artistas Los dos De altísimo nivel Y hacen una pareja Hermosa Hermosa Y les deseamos Obviamente lo mejor A los dos De sus proyectos De manera individual Estaremos pendientes Loquito por ti Loco, loco Y pendientes de tus canciones Que siempre son chéveres Que siempre son buenas Y se manejan este gigante ¡Bravísimo! ¡Y no se van! ¡No se van! ¡No se van! San Pedro y Mariana ¡No se van!